Música Cuando escuchaba que era comparsa Se me clavaron su boca en el alma Cuando fue gobernando mi barco A chachas fue Música Y un día navegué los mares Y me entregué a los cuatro vientos Fui remando hasta su arena Me tímica en mi pecho Pumas El loco clero Me he pegado a sus sueños Su ritmo manda en mi timón Yo, yo, traigo en mi vela esta canción Pensando en ti Música Vengo a cumplir mi promesa Con mi arte y con mi esencia Que sigue siendo mi pueblo Mi bandera Yo soy tu viento, soy tu alegría Llevando tus potas por los mares Voy navegando a tu velita Vaya carnavales Siempre conmigo en mi ente Aquel de mi frontera Me tiene preso en tu red de voz Me tiene preso en tu red de voz Un canto de sirena Yo, 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 yo Traigo en mi corazón Yo, yo, yo Traigo en mi corazón Arte y miel De arte y miel De arte y la magia de Echevá De mi barquito en Echevá De arte y el cantando Entre la pluma y la sangre De neva y la De arte y mi vida Y te seguir Boteando Un viento metado hace mar A golpe de timón Y un eterno cantar De alegría y de pasión ¡Gracias! 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 Tiene triste su mirada y me mira en bobada Como si fuese una caña, hasta mi nombre se olvida Ella perdió su memoria, tiene la bruna su mente Ya no recuerda su historia, porque manda que tomare Yo porque me la cachiva, ella sufrió ya bastante La impotencia me domina, cuando no puede me hablar Lo que era cuando ella estaba encima, con su alegría inundaba a mi sopa Yo le pregunto quien soy yo y no me responde, o me confunde con persona que no está Yo de menos aquellos años y su beso, aquellos besos que ahora ella no entera Ahora la abrazo y su sonrisa la adelanta, único sedio que regala esta dolencia Pasan los días y eso va en deterioro, solo me queda cantarla como una reina Porque ella me cuidaba cuando niño, trabajando para que nada me faltara Yo sé que ella siempre está como ausente Y aquí le digo que estará la veranía Por el cariño que ella me entrega siempre La cuidaré mientras viva La cuidaré mientras viva Cada día ya no se met även La cuidaré mientras viva ¡Vamos! 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 No sé si te has dado cuenta que siempre nuestra comparsa cantamos en todas las fiestas, solo nos queda Semana Santa. Es último en el desfile de la romántica ronda, no te cuaño y menos llame para cantar la etapa de Roma. Con la gracia de mi barca, cantamos para Paja y Villancíos, somos el comodín de todos los eventos, lo mismo te cantamos que te bailamos, pero todos nos llamaron de la farmacia, para arreglar la fallada y una manita allí me dejamos. No me llores mi princesa, dueña de mi corazón, aquí esta amiga de Ona va a curarte de tu dolor, y desajeando lo viento, decirte cuánto te quiero, y seguir en ese viaje, agarrar y todo de la mano, siempre juntito los dos. ¡Aplausos! 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 El que no tiene nombre y no se detiene, el que le hizo daño a toda esa mujer es porque era el ama. Al que vuelve a la interperie bajo de un cuarto sin beber ni serena. Ay, cuantos niños se quedan sin casa, ese problema no tiene el final. Aunque no fuese vencer la batalla, todos unidos podemos ganar. Trantemos cara al miedo y la aula, por el perpetuo y la educación. Y defendamos a todos esos niños que viven su carne, el acoso y el corazón. Juntemos nuestra fuerza y venceremos y luchar a pesar del miedo, al tenerlo logrado la vida sería feliz. Juntemos todo junto a favor del viento, si vivimos sin esos miedos, la vida sería más feliz. Juntemos todo junto a favor del viento. 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 ¡Ojalá que te vaya bonito! ¡Claro que sí! Un fuerte aplauso para un mar de alegría desde Alcalá del Valle. Queremos que suba aquí al escenario la directora, en este caso Paqui Caballero. ¿Dónde está Paqui? Pues Paqui, ponte en el centro porque nuestra reina infantil, Joana, va a hacer entrega de un pequeño detalle, un pequeño recuerdo, Joana, cuando quieras, entrega aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a la pequeña gran directora Paqui Caballero. Aquí, aquí, aquí. ¿Tenéis otra o no tenéis otra? Venga, pues otra y nos vamos, ¿eh? ¿Dónde está? ¡No tenéis otra! ¡Ostros! ¡Ostros! ¡Iostros! ¡Ostros! ¡Gracias! 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 ¡Ahora lo fueron en una frita! Cometieron en la caja con un lazo de regalo Cuando era un cachorrillo, regalo de cumpleaños Fueron pasando los años viviendo en aquella casa Haciendo fiel a la familia y el guardián de la morada Siempre jugando la cola, el hombre recibe la cambio El maltrato y el depresión, el no guardaba rencores Siempre entregaba alegría entre el juego y la río Pero en un simple descuido volvió al querer jugar Y cadenaron y lo subieron en el coche Y lo llevaron muy lejos de aquel lugar Salió la puerta y saltó a la culeta Ese creía que era como un día más Volvió la cara y vio que el coche se alejaba Como un ladrido quiso que su amo parara No le hizo caso y quedó desamparado Abandonado a su suerte caminaba Con tantos años que lo había dado todo Él no comprende el sentimiento del hombre No valora la grandeza de una vida Cuando saltan de una cosa que abandona Allá está letra por todo aquel perro Que si no sirve lo dejan a la deriva Que sin remedio lo mandan hacia la muerte Y un perro es una vida Y un perro es una vida